Hoy os vamos a enseñar 7 señales para saber que tu conejo está gordo y cómo podemos solucionarlo. Como ya sabéis nos leemos todos los comentarios que nos dejáis en cada vídeo que publicamos y hoy queremos dar respuesta a una compañera que nos pregunta, Rosa Costa nos dice hola me gusta tu canal pero hace mucho tiempo subiste un vídeo sobre qué hacer si tu conejo está gordo o algo parecido, mi conejo no se mueve en todo el día y hasta comechado. Muy bien Rosa, en este vídeo te vamos a explicar 7 pasos para identificar que tu conejo está obeso y luego te daremos la solución para que pueda recuperar su forma habitual. Punto número 1, si tenemos un conejito que antes estaba así y ahora está así, en poco tiempo eso quiere decir que está gordo, que ha aumentado el peso. Evidentemente estamos hablando de en su edad adulta, un gazapo no podemos compararlo de estas maneras pero como veis es un cambio bastante importante, esto es el primer síntoma que nos puede llevar a pensar que nuestro conejo está comiendo en exceso. Punto número 2, la papada. Si ha aumentado de peso es probable que también le haya aumentado la papada y eso implicará que a la hora de comer tenga más dificultades y entonces lo veremos como estos conejitos que tenemos aquí que están normalmente acostados, si vemos que no se mueve mucho para comer y que le molesta la papada eso es síntoma de que está más gordo de lo normal. Punto número 3, dificultades para acicalarse. Como sabéis los conejos son muy presumidos, siempre se están limpiando, pero qué pasa si tiene un exceso de peso que le va a costar mover sus patitas para limpiarse, entonces si vemos que no se limpia con la misma ligereza con lo que lo hacía antes, igual es que tiene un exceso de grasa y no puede moverse con normalidad. Punto número 4, dificultades para hacer pis. Si está muy obeso, muy gordo, igual le cuesta encontrar la posición adecuada para hacer sus necesidades y entonces es ahí donde podemos detectar que tiene un problema de sobrepeso. Tenéis que recordar que cada uno de estos puntos por él mismo no significa que esté gordo, sino tenéis que mirar el conjunto y si reúne todas las características quiere decir que podría tener sobrepeso. Punto número 5, si vuestro conejo tiene pliegues alrededor del ano como os voy a enseñar ahora mismo, por esta zona de aquí, tiene unos cuantos pliegues y se le queda la orina y las heces enganchadas alrededor de estos pliegues de grasa significa que tiene sobrepeso porque no se pueden retirar con normalidad. Vamos con el punto número 6, tienen problemas en el aparato locomotor, esos son huesos, articulaciones, músculos, esto lo notaremos si vemos que el conejo tiene dificultades para moverse, si se está todo el rato echado, si no corre, no camina, si vemos que está mucho más quieto de lo que está normalmente o de lo que estaba antes, de cuando estaba un poquito más delgado, veremos que le está dificultando por el sobrepeso. Y el punto número 7, que tiene relación con el punto anterior, que es problemas en la respiración. Si vemos que tiene problemas al respirar, es probable que sea por el aumento de peso. Recordad, como os hemos dicho antes, que los puntos individualmente no son síntoma de que esté gordo, pero el conjunto de ellos sí y son claves. Siempre es muy importante que vayáis al veterinario para comprobar lo que os estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el aumento de peso también puede ser a causa de que tenga alguna enfermedad, con lo cual siempre llevarlo al veterinario y que os diga cuál es la causa de ello. Os hemos enseñado los 7 signos para saber si nuestro conejo está gordo. ¿De acuerdo? Ahora os vamos a dar las soluciones. La primera solución y muy importante y que os hemos repetido en todos los vídeos que hacemos sobre roedores y lagomorfos. El heno, el heno, el heno es súper importante. El heno tiene que estar las 24 horas del día en su entorno, lo tienen que roer, lo tienen que comer. El heno es un producto con un alto contenido en fibra que les va genial para ellos. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros nos preguntáis que no tenéis heno al alcance y que si le podéis dar alfalfa. Nosotros no recomendamos darle alfalfa. ¿Por qué? Porque la alfalfa es otro tipo de heno que tiene un alto contenido en calcio y proteínas, con lo cual para los pequeños gazapos es maravilloso porque están en fase de crecimiento. Pero para los conejos que ya son adultos es preferible que coman heno. Heno fibroso como el que tenemos aquí, por ejemplo de Cunipic, de la marca Naturalis o del que queráis vosotros. ¿De acuerdo? Me decís, mi conejo no tiene heno o no le puedo dar heno porque no lo tengo a mi alcance y no sé qué darle. Bueno, pues una alternativa al heno y al alfalfa porque os hemos dicho que no es conveniente para conejos adultos es la hierba fresca. Si tenéis un patio o un lugar donde haya hierba fresca se la podéis dar a placer, es lo mismo. Y además les va súper bien, es igual que el heno. Bueno, pero si no están acostumbrados os recomendamos que se vayáis dando poco a poco, paulatinamente, para que se vayan acostumbrando a su ingesta. Otra solución que tenemos para controlar su peso o rebajarlo es mirar la alimentación. La mayoría de problemas que tienen los conejos sobre obesidad o sobrepeso es porque tienen una mala alimentación. ¿Por qué surge esto? Por dos motivos. Uno, o bien porque no le estamos comprando la alimentación que necesitan adaptada para ellos, podría ser la primera. O la segunda, porque no le estamos proporcionando la ración diaria recomendada que le corresponde a nuestro conejo. Entonces, evidentemente, si le damos más alimentación de la que toca, hacemos que nuestro conejo engorde. ¿Cómo lo podréis ver esto? Muy sencillo. Ahora os voy a enseñar a identificar si un pienso es bueno o no, o una alimentación natural, lo que vosotros le deis habitualmente. Lo que tenéis que mirar en la bolsa es si su contenido en fibras es más alto que el de las proteínas. ¿Por qué? Porque sabéis que los conejos tienen que comer un alto contenido en fibras. Entonces, si la alimentación que estáis comprando ahora mismo es al revés, a la inversa, es decir, tiene un alto contenido en proteínas más alto que el de fibra, ya os digo ahora que podéis cambiar de alimentación porque no es correcta. ¿De acuerdo? La segunda cosa es la ración diaria recomendada. Todos los fabricantes os ponen un cuadro donde está la ración diaria recomendada, que en este caso, en el saco pequeño de Alfa Pro, está en el culo, como podéis ver. Está aquí. La ración diaria que deberíamos de dar es la que os indica al propio fabricante, pero si vuestro conejo ya tiene sobrepeso, lo ideal es que vayáis al veterinario y le expliquéis, mira, esta es la alimentación que yo le doy a mi conejo, ¿me puedes recomendar una ración para que baje un poco? Y entonces ellos os adaptarán la ración para que vaya bajando paulatinamente de peso. Es tan sencillo como eso. Voy a hacer un pequeño inciso, os prometo que no duró nada, que es para hacer un poco de publicidad y recordaros que todos estos productos que tenemos aquí detrás los podéis encontrar en el enlace que siempre os dejamos en nuestras tiendas disponibles. ¿De acuerdo? Y ya he acabado y ahora continúo con lo que se estaba diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso que podemos hacer para que reduzcan un poco su peso? Darles verduras y frutas secas. ¿Vale? En este caso intentaríamos sacar un poco las frutas. ¿Por qué? Porque las frutas tienen un alto contenido en azúcares, entonces como lo que queremos es conseguir que baje un poco de peso, vamos a centrarnos más en las verduras. Las verduras son ideales porque tienen un alto contenido en agua, con lo cual les irá genial, eso no hará que engorden más. ¿Y qué verduras le podemos dar? Recordad que tenemos un vídeo de las verduras que pueden comer, que es maravilloso, y os podéis hacer una lista con ellas. Pero algo muy sencillo y que todos tenéis a mano, el tallo de la zanahoria es perfecto para eso. Cortáis unos tallos verdes que sean bonitos, ahí pronunciados, se los dejáis a que los coman a placer y veréis que con eso, dándoselo a menudo, van a bajar de peso considerablemente. Ojo, los tallos, no la zanahoria. Recordad que la zanahoria no, no se puede. Y el último punto, el final ya de todo, tenemos que hacer que se muevan, que se muevan y mucho. ¿Por qué? Porque como sabéis, adelgazar no es estar en el sofá tranquilitos y no mover ni un dedo, esto se gana con esfuerzo. Entonces, a los conejos también tenemos que hacer que hagan ese esfuerzo. ¿Y qué pasa si tenemos un conejo como nuestra amiga que nos dice Rosa Costa, que nos ha dicho que haga lo que haga, ese conejo no se mueve? Lo que tenemos que hacer es motivarlo. Imaginaros que tenéis una rueda como esta, pues se la lanzáis o jugáis con ellos e intentáis que se muevan un poco. Pero ¿quién conoce mejor a los conejos, a vuestros conejos, que vosotros mismos? Pues entonces, si sabéis que hay algo que le motiva mucho, que le encanta, que eso es lo que hace, que levante el culo, coger esa cosa y con una pinza o lo que sea, algo que se lo pongáis delante de la cara para que se pueda mover y hacer que se mueva poquito a poco. Si es algo que no debe comer, no os preocupéis, lo ponéis delante, hacéis que se mueva, pero luego no se lo deis. Derle otra cosa más saludable. Lo que estamos intentando es motivarlos a que se muevan. Si no, un compañero de juego también es ideal para que ellos mismos vayan activándose solitos. Y entonces, con esto y todas las medidas que os hemos dicho antes del heno, de la alimentación, de la fruta fresca, de la fruta y verdura fresca sobre todo, con esto veréis que os ayudará considerablemente a que bajen de peso.